Usted está viendo Seibo al día En la negra ¿A dónde nos juntamos? En la de atrás Venga, vamos a la comisión ¿Eh? Venga, vamos a la comisión aquí conmigo ¿Para dónde es que tiene que ir la comisión? No, 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 no Oye, es aquí que hay que hablar delante de la sociedad ¿Qué bañeteado es ese? ¿El camino de la comunidad? ¿Por qué usted que dice hablar para allá? No, 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 no Oye, que hable ahí Que diga tardía vamos Porque no le va a dar los cuartos a ustedes ¿Qué es lo que dice que vamos para allá? Esos son pendejadas Esos son pendejadas, se va a hablar donde está el hecho En el camino Hablar no dice que para allá ¿Qué diablos van para allá? No es para allá Es aquí que hay que hablar No está combustible de pendejo para allá ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? El problema es que tenemos que comportarnos Sí, pero hablando, hablando No hay que hablar ya No hay que hablar ya Sí, que hagan la comisión El lecho es aquí El lecho es aquí Sí, pero es que la gente es aquí Pero van a cinco nada más, cinco personas Elisabeth, venga Oye, viejo, no hay chiche a la cosa Por Dios, no hay chiche Oye, viejo, no hay chiche a la cosa Oye, una cosa la vuelve y otra cosa lo perdió nada Venga, cuáles son los cinco En el chico Pues ya, vamos, vamos Vámonos, no hay chiche a la cosa No, no hay chiche 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 Ustedes saben que lo que yo tengo es una pala mecánica Yo les repito lo mismo que les repite ahorita Yo voy a comprar dos gomas Para que al final no se les tenga que trabajar Para que las trabaje yo Porque si uno se para, viene y se dañe Bueno, para que se trabaje Tengo que comprar dos cuchillos El gobernador me dijo que estuvo Haciéndolo contado Para ver si mandan tres camiones Una pala mecánica y una pala mecánica Nosotros vamos a llamar Hoy mismo Al encargado de camino Que va Giovanejo Amigo mío, personal Que es viceminino Que es el encargado, ellos están trabajando para el sur, para el cibado Y después que vienen para casa Pero a ver como no le dan prioridad Tanto a este como a Arroyo Grande Porque Arroyo Grande está peor que este, yo no sé si usted lo sabe Falta Arroyo Grande está peor que este Entonces Nosotros desde el martes a miércoles Que ya yo tengo los equipos listos Podemos besar con el equipo Y si podemos conseguir que los equipos vengan De allá al año Mucho menos Ahora, ustedes se van a preparar Van a buscar un contacto Ando está el chofer Saúl A Saúl Que siempre me ve a mi Así que va a mi casa a cualquier hora igualmente Que tú Para Nosotros Ir en comisión conjuntamente con ustedes cinco Donde mayor Encuentro Que es el viceminino encargado De los caminos Para que en comisión Pero es Vamos a hacer la cita Porque él vive metido Ahora Ellos están trabajando primero para si va Fernando Fernando, pero Aquí el señor gobernador No podría Algo suyo Tocar una puertecita Para que esa carretera de una vez por todas Se nos realice Pero eso es lo que vamos a hacer Ir en comisión allá O sea, nosotros ir en comisión allá Hay algo que yo quiero que ustedes sepan Que lo medio de la comunicación sepa y la comunidad Gerardo Casanova Y quien habla Empezando el gobierno Atendiendo a una petición del presidente O una percepción del presidente De que él prefería que esas carreteras centrales Eso de reparar caminos No era bueno Porque se invertían unos millones Y de que caían un buen aguacero Estaban igualitas A la semana Entonces, él ha optado el presidente En hacer carreteras rurales asfaltadas Y la del Cuey La de Las Cuchillas Y Arroyo Grande Igual que la de Magarín Y Vicentillo Y Mata de Palma Están priorizadas Para poner el presupuesto Para igualmente Que los puentes El de Humá El puente de Humá Y el puente de Las Cuchillas El de allá Que el aguacerito Y una vez Están trancados todo el mundo Entonces, eso partiendo de lo general Ahora bien Nosotros En días En tiempos pasados Nos juntábamos Yo iba saliendo de donde De Pepín Y ahí salía una comisión Que estaba el Pidio Estaba El chofer El cazador Yo lo vi a usted Y ustedes no me vieron a mí Yo iba saliendo Sí, nosotros lo vimos a usted No hay un día a la semana Que no estemos nosotros Abogando No solamente este camino Son todos los caminos vecinales Que están malos Todo lo de Marta de Palma Lo de Magarín Candela Todo están mal Entonces En mayo vanesco Hablamos hoy temprano Cuando nos dijeron Que había un paro Nosotros hablamos con él Y le dijimos Que había un problema Porque la leche se perdía La polución no podía salir Y que ciertamente Había derecho Más que razones Para reclamar El arreglo de los caminos Nos dijo Que él va a hacer la gestión A ver si en el este El sector privado Porque Obra Pública No tiene un equipo Aquí en el este El sector privado A ver que él consigue Si nos manda un grera Nos manda una retrocavadora Y dos camiones Y una paramecánica Que en adición Si nos la manda en adición A lo que dispone El alcalde municipal Gerardo Casanova Que con la limitante Que tiene siempre Dado respuesta En la medida de lo posible A las reglas de los caminos Vamos a colinar con usted Y nosotros Para buscarle salida Es bueno que ustedes Vayan buscando también Un área donde Hay un material para despegarlo Si eso Aparece Si eso aparece Siempre era Ricardo Ricardo siempre está dispuesto Y nos presta la poca de Ya la comisión que nos reunió Habíamos dicho Pero no hay un material despegado Ya el de Ricardo No, no La última vez que llevamos La retro allá Se nos dañó Y lo usamos Agostó todo No hay despegado Le decía que la comisión Que ya nos pre reunimos Y acordamos que lo ideal Es que Nos sentemos con las autoridades Y elaboremos Un documento Claro Donde quede plasmado Cada uno de los compromisos Que ambas partes Vamos a asumir Claro Nosotros mantener la paz Y ustedes en el momento En que se comprometan Empezar aunque sea Con una carretilla Como dice el Con los recursos Que tiene el alcalde Porque lo que él decía Es lógico No puedo asfaltar No puedo hacer una autopista Pero tengo un greda Claro Pero si ese greda va a trabajar bien Va a empezar mañana Hasta que podamos tener Lo que todos soñamos Una pista Cuando yo le dije a Limbe Limbe Dejale esto 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 De la comunidad Como yo soy de la realidad Pero si ven metido Un destacado político Ustedes dicen Ah eso es X partido Haciendo que se yo que Entonces cuando Uno sabe que hace Las cosas son así Cuando se meten Destacados políticos En una lucha De una vez Quien ubica Ah no eso es Puede decir Si pero Estamos viviendo La realidad del camino No podemos pensar así Que los voceros son ustedes Que son reales efectivamente No es para que se aparte Ustedes lo hagan Para no quitarle brillo A lo que es Para no quitarle fuerza Para no quitarle fuerza Para no quitarle fuerza A la protesta Los fuentes Cuando vino el ordenador nacional De los fondos europeos Antonio Vaga Eso está en tres sitios Mira Eso está en obras públicas Que lo llevamos Iman Giovane lo tiene A lo mejor se lo voy a enseñar a ustedes Eso está en la oficina supervisora de obras En los fondos europeos En los fondos europeos Conjuntamente con Un matadero Que le solicitamos A lo mejor O sea Nosotros hemos metido Todos esos proyectos Para ver por donde pegamos Como son instituciones Todas que trabajan eso En los fondos europeos Y cuando Llegó viva La gobernación Que pusieron el gobernador La diputada Kenia Mejero Y yo La carretera de Roigio Grande La carretera de Magarin Candelaria La carretera de La principal De Mata de Palma Con el kilometraje hecho Y la carretera del Cuey Y el puente Sobre el río Chabón del Cuey Que tú sabes que es un problema Para llegar al Palmar Y el puente De que se iban a ir Y el puente de aquí De más Nosotros tenemos un vaciado De todo eso Y ya todo eso está depositado ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno seguir en esto Entonces Pero hay veces que uno llega A un sitio Yo he sido síndico tres veces Y si yo he sido síndico tres veces Y el pueblo me ha elegido Cuando el Seibo tiene En aquel entonces Tenía 72 mil habitantes Ahora tiene 62 mil habitantes Y me ha elegido tres veces Es porque yo lo he hecho Por mi comunidad Entonces yo no Ah no Que no le haga caso Yo no puedo Permitir que un carajito Mierda Venga a faltar Me respeto Shin ¿Qué es lo que No 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 Pero No Gracias. 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 Gracias.